Saludos mis cognacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela, hermosa república, hermosa patria, por la que tanto amo, por la que tanto lucho y por la que siempre te llamo a que te acojas a ella, no te la saques del corazón, la empieces siempre a respetar, a admirar, para amarla de verdad, para alcanzar la libertad y la justicia. Que bien merecido tiene nuestro amado pueblo venezolano, ese que está vigilante, ese que está pendiente, ese que está claro que en un momento dado se habrá de sonreír realmente ante la caída de sus opresores, indiscutiblemente, no me cabe la menor duda. Acá estoy, José Contreras, feliz inicio de semana, hoy lunes 21 de agosto del 2023 a 133 días de la finalización del año. Agradeciendo siempre ayer, en el día de ayer, por tantas manifestaciones de aprecio, de sentimientos de amistad, gracias en el día de cumpleaños, gracias que Dios los bendiga a todos. Fueron cientos de personas que lo manifestaron en todas partes del mundo y mucho acá en Venezuela. Gracias, que Dios me los bendiga a todos. Les amo mucho en el amor de Cristo y deseo todas las cosas que les sean de bien en todas las cosas que se emprendan a todos aquellos que estuvieron muy pendientes. Gracias, gracias definitivamente y que Dios me los bendiga. Bueno, doy inicio a través de MSN TV Internacional, tu canal de YouTube, a través de Noticias MCN Venezuela Blog Poc y de Noticias MCN Venezuela Radio a través de la aplicación Senor Player. De igual forma, de nuestros aliados de Noticias Higatoca, de Siempre Venezuela Siempre, allá en el norte de Santander y la Guajira Colombiana para Colombia y el Caribe. Saludos al Carlos, el Miura Uzcate y todo ese gran equipo que siempre de aquí lo recuerdo, no sé si ellos a mí. Y de igual forma, a Laureca Orié, allá en la francesa, hasta el norte del África, que transmite para toda Europa, como siempre es distinguida periodista, Laureca Orié, que transmite esta programación. También para la gente de TTR, allá en los Estados Unidos, para el mundo, y todos aquellos que de forma particular o personalizada, reenvían y le transmiten esta programación. Que Dios los bendiga en este maravilloso día y que todas las cosas de bien estén con ustedes para esta semana que se emprende y se inicia muy activa. Cerramos un fin de semana activo, vamos a iniciar una semana, pero muy, muy activa. Y me voy de una vez a los temas del día. Y comienzo con el tema internacional, indiscutiblemente, primero que todo. ¿Qué le pasa a los pueblos de Latinoamérica? Definitivamente. Vimos allí el tema de Guatemala en el día de ayer, donde el candidato Arevalo ganó de la izquierda. Lo llaman socialdemocracia, pero es más de la izquierda inclusive. Quizás no de la izquierda radical, pero al fin y al cabo de la izquierda. Arevalo gana con 59% las elecciones presidenciales de Guatemala. Tras un segundo de Torres, de la derecha, con un 36%. Pero había que recordar que el gobierno hasta enero del 2024, que mantiene la presidencia, un gobierno de derecha. ¿Cómo se le revierte todo y sigue cometiéndose los errores en América Latina? En todo el continente, con la misma mala práctica de estos politiqueros que no se modernizan y no cambian. Y entonces sacan a los de la izquierda perversa y les dan oxígeno a retornar. Porque siguen con la mala práctica de decir que es un tema de quítate tú para ponerme yo. Y ese es el grave error. Y no cambian radicalmente el sistema político de sus países. Y siguen haciendo las mismas improvisaciones de los mismos que aprendieron bajo los errores del pasado. Y ahí tienen que quedan vivitos los de la izquierda en todo momento. Y los pueblos, esta semana han reiteradas oportunidades. Con la vieja error, el error lo dio un escrito inclusive. De que el pueblo es el soberano y que ejerce la mayoría del poder electoral. Está en el pueblo y el pueblo es el poder original y el pueblo para allá. Y miren los errores del pueblo. Pero no es el pueblo solamente. Si no son de los políticos que no saben administrar las cosas. Y entonces le dan vida a los probiosos izquierdas que vienen nefactas del foro de Sao Paulo. Que sigue haciendo su trabajo en todas partes. Si no ven los resultados ayer en la primera vuelta del caso de Ecuador. Ayer nada más. La joya delincuencial de Pablo Iglesias se hizo presente ahí en Ecuador. El bobo del presidente que está allí de la derecha. Mal lo hizo, tan mal que recibe el rechazo. La señora Luisa González de la línea correísta de ese delincuente Rafael Correa que está por allá huyendo. Manejando las cosas desde allá con el apoyo de Nicolás Maduro Moro, de la gente del foro de Sao Paulo, de Pablo Iglesias, de todos estos izquierdoides. Pues se llevan la primera vuelta con el 33%. Corruptos, delincuentes, convictos y confesos. El pueblo ecuatoriano poco pensante. Pero rechazando al actual presidente. Ahí están los resultados. Y vuelve a presentarse un modelo muy similar al tema de Guatemala. Y entonces Daniel Novoa, que asume que logra el 23% de la intención del voto. Pues los dos obligan a ir a una segunda vuelta. Pero esto demuestra que con todo. Y que asesinaron a Fernando Villavicencio. Convictos y confesos. La Piedad Córdoba, Involucrada, Rafael Correa, Maduro. Y toda esta gente de esta organización criminal transnacional, del narcotráfico, etc. Pues el pueblo ecuatoriano no miró eso. Sino que todavía hay trasnochados. Que creen que con estas izquierdas van a salir adelante sus pueblos. Y va a repetirse la historia del Perú, de Bolivia. Y las izquierdas trabajando en la región. Y allá Estados Unidos, pues definitivamente con su doble discurso de papel. Pues permite que en América Latina, la mal llamada patio trasero. Sigan haciendo con él lo que les dé la gana. Bueno, tiene Estados Unidos un inverter. Como presidente que se llama Joe Biden. Definitivamente no da golpe en bola. Y eso pasa en las narices de ellos. Y la América sigue sufriendo. Y entonces políticos que realmente eran serios de la derecha. Están callados. Y suele suceder que esto por sus malas prácticas, repito, y sus errores. Mira lo que sucede. Analicen esto en frío. Y Venezuela no será la excepción. Si no nos ponemos de acuerdo en un plan estratégico concertado. Y no con disparates como la que ya voy a narrar definitivamente en este momento. Muy pendiente. Porque la América Latina no está a salvo todavía. El mal todavía sigue haciendo ruido. Y los hombres de bien no despiertan. Por no ponerse de acuerdo. Producto de sus propios intereses. Que los sobreponen por encima de los pueblos. Pero creyendo que ya los pueblos maduraron suficiente para tomar decisiones. Y la demostración que está en Guatemala y en Ecuador. Que no es así. Que no es así. Porque los pueblos se han apartado de los partidos políticos. De los politiqueros. Pero lo más grave es que no han tomado decisiones. Por eso que no son los soberanos. Como lo decía yo en estos días. Y me voy entonces para el caso que ataje a Venezuela. Antonio Ledesma. Hay un viejo de Dios que dice que entre más aclara. Oscurece. Lo mejor que calladito te ves más bonito Antonio Ledesma. Antonio Ledesma esta semana pasada afirmó. Que una rebelión militar está en planes de María Corina Machado. Y que adelanta inclusive. Y adelantó inclusive. Que se está hablando con militares venezolanos. Lo dijo. No lo dije yo. Lo dijo él en un programa. Que allá en Miami. En su visita por Miami. Que dio tan golpe. Estuviera en los Estados Unidos. Por Orlando. Pues terminó el coordinador de asuntos internacionales. Del comando de campaña de María Corina. Metiendo la pata. Por eso que había. Hay un Dios que dice. No todos. Los que dicen estar contigo. Están contigo. Hay un gran amigo. El gobernador del estado Zulia. Gilberto Daneta Besón. Que dice. No todo. Hay personas. Que en vez de sumar. Restan. Y no es el caso extraño. De Antonio Ledesma. De Osvaldo Álvarez Paz. Y paro de nombrar. Gente que se le ha sumado a María Corina. Y se lo dije aquí en este programa. A Henry Alveare. Mucho malestar hay. Inclusive en las regiones. Por tanta gente. Que se le ha estado acercando a María Corina. Y no está realmente caminando. Como debe ser. Que calladitos se ven mejor. Porque en vez de sumarle. Le están restando. Con esa apertura de brazos abiertos. Que venga quien sea. Cuidado. Cuidado. Porque míralo. Para muestra un botón. Es más. En las regiones. Muchos de sus coordinadores. De comando de campaña. Ya se ven gobernadores. Alcaldes. Bueno. Recientemente. Delante de la misma cara de María Corina. Estuvo el coordinador de 20. En el Zulia. Quien. Pues. Se proyectó. Como candidato a gobernador. Jugando posición. Adelantada. Y miren los resultados. Que ha tenido. Que no solamente. Tuvo que callarse y recoger. Sino también. Mucha gente. De ese malestar. Por estar jugando. A posición adelantada. Y no entender. Que primero es Venezuela. Y los venezolanos. Y desde luego. Su justicia. Y su libertad. Ahora bien. Siguiendo en ese orden de idea. El profesor Pablo Aure. A quien he invitado cordialmente. Para este programa. Para este canal. Y en hacer un programa. En una entrevista especial. Porque sé que he sido uno de los hombres. Que con mayor sensatez. Es atinado en la opinión. Sobre estos temas. Y por eso los quiero. Los he invitado. En el día de ayer. Los invité. Esperemos que. Coordinemos la fecha. De esta semana. Del programa. De su invitación. Para la entrevista. Y Pablo manifestó ayer. En su cuenta Twitter. Algo importante. No contaminemos. La elección primaria. Con. Anuncios. De rebeliones militares. Sigamos la ruta. De la unidad. Y no perdamos de vista. La pelota. Muy popular. Muy coloquial. Muy importante. Pero muy acertado. Pero no hay una claridad. Profesor Pablo Aure. Cada quien está jalando. Para su lado. Una unidad de propósito. Está difícil construirla. Donde los intereses particulares. Y personales. Parecen ser predominar. Y sobre todo. De sus divisas. De sus partidos políticos. Ante la grave crisis. Venezolana. Política. Económica. La crisis que llaman existencial. Pero entonces. Si no se aclara eso. Lo demás. Es bla 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 bla. Y seguiremos con el tormento. De un régimen oprobioso. Criminal. Usurpador. Ilegítimo. De Miraflores. Que sí sabe lo que está haciendo. A pesar de su baja popularidad. A pesar de asistir a eventos. Escuálidos. Que no tienen gente. Me muestra un botón. El Diosdado Cabello. Que ha ido a eventos. Y no. Y no le asiste gente. Evidentemente. Ellos también han perdido. La manifestación. Hasta de sus oidores. Que obligaban. Con un funcionario público. Ah. Pero. Si por allá. Se siguen cometiendo errores. Difícilmente. Se puede cambiar la historia. Porque se sabe. Que. Todas las cosas. Que está preparando el régimen. Entre eso. El tal. El sonado. Fin de semana. El amparo constitucional. Para suspender las primarias. Eso no es nuevo. Eso lo venimos diciendo. En cualquier momento. Implosionan. Las primarias. Perdón. Las dinamitan. A través de la judicialización. Para que. Entonces. Buscar. A ver. Que van a hacerse. Los miembros. De quienes participan. En esa primaria. Ante tal evento. De hecho. Este. Hay tres preguntas. Que dejo allí. Para ir al tema de Silbo. Desobediencia civil. Será. Para. La que está. Lo que plantea María Corina. Bueno. Algo me dice por aquí. Realmente. Pasar de la rebelión. A la. Pasar. Realmente. La rebelión. Termina siendo. Un derecho. De los pueblos. Indiscutiblemente. Cuando estos pueblos. Son oprimidos. La rebelión. Es un derecho. Lo dice la declaración universal. De los derechos humanos. Es un derecho. Ir a la rebelión. Por tu protección. De tus propios derechos humanos. Así que tampoco. Satalicemos. Y lamentemos las cosas. Es realmente. Igual lo establece la constitución vigente. En la aplicación del 3.3 y el 3.50. Sobre todo el 3.50. Pasar de la resistencia a la rebelión. Es un objeto natural. Que lo deberíamos. Ilegal. Y totalmente legal. Ilegítimo. De un pueblo. Pero cuando el pueblo realmente asume eso. No cuando. Por oportunismo. O por anuncio politiquero. O por anuncio politiquero. Lo quieren manipular. El pueblo está. Tiene que tener una gran vigilia. Y muy pendiente con eso. Otro tema. La pregunta en el aire. Vamos a esperar cuando. Venga el profesor Pablo Aure. María Corina Machado. Inhabilitada. Quien pudiera estar. Quien pudiera ser su sucesor. De ella ganar las primarias. En el eventual escenario. O el hipotético escenario. Que se realicen las primarias. Y en el tercer elemento. Que también lo preguntan constantemente. ¿Cuál es el plan B. Que tiene la Comisión Nacional de Primaria. Ante la posible figura. De la judicialización de las mismas. ¿Cuál sería el mecanismo? Que estarían escogiendo ellos. Un candidato unitario. Y bueno. Y los demás ya sabemos. La historia de los alacranes. Que tienen ya sus propios candidatos. Entre esos locos. Ese del conde del huacharo. Que anda por allá. Por Estados Unidos. En un laboratorio preparándose. Porque va a ser el gran candidato. Venezuela no está machista. Es conde. Venezuela es serio. La situación de Venezuela. Es mucho más seria. Por eso yo no le pierdo tiempo. En nombrar a ese personaje. Pero sinceramente. Da pena ajena. Cuando personajes. Tratan de jugar. Con la voluntad de un pueblo. Que está pasando. Las grandes vicisitudes. Y necesidades. Y ellos allá en el imperio. Allá en Estados Unidos. Pasándose. Y gozándose. La de todo. Y bien un poco de gafo. Por ahí. Haciéndole la cortesanía. Pero de igual forma. La resistencia republicana democrática. Sigue avanzando. En el término del parlamento libertador. Y en la diplomacia libertadora. Que no es liderizada. Sino por un grupo de venezolanos. Inmenso grupo de venezolanos. Afuera y dentro del país. Que está muy preocupado. Por el vacío de poder. Por esta crisis misma. Y busca plantear. Y proponer. Otra alternativa. Otra salida verdadera. Acogida. Al Estado. A la Constitución. Y a las leyes. Pero también. Al derecho internacional. Y al derecho natural. Que necesitan estos pueblos. Para ser libres. Definitivamente. En todo momento. Y cierro. Hoy. Día lunes. Con. La manifestación. Y preocupación. Del doctor. Carlos Ramírez López. A quien tendré. En estos días. También como invitados. Sobre el caso. Sidbo. Y ver la barbarie. La atrocidad. De Horacio Medina. Presidente. Ad hoc. De Sidbo. Quien. Que nos partió. Desde el interinato. De Juan Guaidó. Quienes nombraron. Un bufete. Y buscaron un bufete. Para introducir. Una demanda. Contra PDVSA y Sidbo. Por las mismas causales. De hace tres años. Sin actualizar. En la víspera. De la próxima pérdida. La posibilidad de perder. Nosotros sigo. Estos señores. Que han comido de todo. Especialmente. El José Ignacio Hernández. Que lo había fugido. Como procurador. Del. Del interinato. Por. En ese momento. Que era el defensor de Venezuela. Hoy en día. Venezuela no tiene. Esta céfala. En ese sentido. Está. Más que acéfora. Está sola. No tiene. No tiene. Quien la defienda. En el país. Como procurador. Me refiero. Este. Lamentablemente. Pero este. Utilizan a este señor. Que. Trabajó con Cristalé. Benefició a la. A la. A otra empresa. De las que demandaron. A Venezuela. Y. Y. Terminaron ellos. Manejándose. Con mucho dinero. José Ignacio Hernández. A favor de él. Que sigue comiendo. De los mismos demandadores. Imagínense. Ustedes. Esto hay que hablarlo. Muy claro. Y muy cierto. En lo que está manejando. Y esto indignen. En verdad. Es decir. Estamos al pie del patíbulo. Como bien lo dice. El doctor Carlos Ramírez López. Pero. Como también. Lo expresó. El candidato. Miele. Miele. De Argentina. Con relación. A esa clase política. Y el doctor Carlos Ramírez. Hoy en un corto. Lo dijo muy claro. En su cuenta. Tuy. Son políticos de mierda. Definitivamente. Y me disculpan. El francés. Pero es que. Así. No se saca un país adelante. Y así. Venezuela no podrá contar. Con gente como esa. Para poder liberarla. Por eso hay que estar muy pendiente. Con todas estas. Y hasta aquí lo dejo. Porque el doctor. En su. En el programa. En mi estado. Como lo tengo. Estará ampliando. Todo esto. Que estoy diciendo. Y algo más. Hasta que haya el día lunes. Que Dios me los bendiga. Feliz inicio de semana. Vienen unos programas. Vienen muchas cosas. Que tenemos que hablar. Por aquí. Con toda la claridad. Desde la integridad. Y como siempre digo. Desde la lealtad. A esta inmensa. Y maravillosa patria. No te desconecten. Contamos contigo. Para liberarla. No con un solo círculo. De clase política. Somos todos los venezolanos. Que tenemos que liberarla. Y defender. A esta maravillosa patria. Recuerda que si Dios es por nosotros. Quien en contra no está. Hasta la próxima entrega. Fuerte abrazo. Y que todas las cosas. Que te propongan. Desde el bien. Te sean para bien. Esta semana de inicio. Fuerte abrazo.